¿Cómo sacar las manchas de orina en la ropa? Si ha llegado a este video, es porque uno de tus pequeños no se contuvo hasta llegar al baño o una de tus mascotas orinó sobre la ropa que seguro tenía en el lavadero. Descuida, tienes solución. Las manchas de orina en la ropa se pueden quitar. No existen fórmulas mágicas, pero sí existe el vinagre blanco y el bicarbonato, que de seguro tienes en tu casa. Ambos productos sirven para remover manchas de orina en la ropa si lo usas por separado. ¿Quieres saber cómo se aplica? Toma nota a continuación. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre blanco. Para quitar las manchas de orina con vinagre blanco, lo primero que debes hacer es poner una parte del vinagre blanco en un recipiente con dos partes de agua y mezclar para que se disuelvan. Lo ideal es que el agua esté caliente. Pero para evitar dañar la prenda, asegúrate de que esta pueda ser lavada a alta temperatura al leer las intrusiones del lavado de su etiqueta. De lo contrario, utiliza agua fría. Coloca la ropa manchada de orina en esta solución. Déjala reposar por 45 minutos. Es importante que no dejes la prenda en remojo más tiempo porque el vinagre podría desteñirla. Luego, enjuágala muy bien con agua y listo. Ya puedes lavar la ropa como normalmente lo hace. Para secar la prenda, cuélgala al aire libre en un lugar con sombra. ¿Por qué? Si la mancha de orina no salió, el sol podría fijarla aún más a la prenda. En caso de que la mancha persista, repite el proceso de remojo en vinagre. Otra forma de eliminar las manchas de orina con vinagre, pero más rápida y sencilla, es meter la prenda en la lavadora y hacerle un lavado con media taza de vinagre blanco. Número 2. Ammoniaco Otra forma de sacar las manchas de orina de la ropa es remojar la prenda en una solución con armoniaco. En una cubeta, agrega una cucharadita de armoniaco por cada media taza de agua y mezcla para disolver. Coloca la prenda manchada con orina en esta solución y deja reposar por 45 minutos. Luego, saca la prenda y enjuágala con bastante agua y lava como de costumbre. Al tender tu ropa para que se seque, hazlo lejos del sol. De este modo, y en caso de que la mancha de orina no haya salido, evitarás que la mancha se ponga más potente. Si la mancha no salió, repite el proceso de dejar la prenda en remojo con armoniaco. ¡Suscríbete al canal!